¿Te hace falta maná? No te preocupes, que ha llegado tu recarga semanal de cristales de maná, donde te contamos las 10 noticias más importantes del mundo de Blizzard. ¿Un nuevo proyecto? Blizzard está desarrollando un proyecto de PC con sola no anunciado. Se han descubierto listas de trabajos nuevos que hacen referencia a juegos de disparos en primera persona, experiencia en línea y mucho más, lo que podría indicar algo relacionado con Overwatch o incluso un título completamente nuevo. ¿Qué creen que pueda ser? Como es conocido, Blizzard está trabajando en cantidad de nuevos títulos y parece que incluso mundos a los que nunca hemos visitado antes. Y muchos pensarían inmediatamente que este anuncio sería Overwatch 2 y su campaña y quedaría como idea descartada dado que el proyecto ya es conocido y anunciado, por lo que nos deja la expectativa de qué podría ser, alzando incluso nuevamente rumores y esperanzas del perdido y casi olvidado Starcraft Ghost o incluso algún nuevo proyecto con capacidades online y estilo aventura FPS. Solamente queda esperar por ver qué nos trae preparado Blizzard cuando llegue el anuncio en una Blizz con futura tal vez. Pre-Lanzamiento de Forjados en los Baldillos Estamos cada vez más cerca de llegar al cruce. La comunidad debe celebrarlo a lo grande. Revelaciones de cartas y el momento esperado por todos. La fiesta pre-lanzamiento. Agenden sus fechas que habrá botín para todos. Estamos cada vez más cerca del lanzamiento de Forjados en los Baldillos y esto quiere decir varias sorpresas y anuncios para todos. Comenzando con las revelaciones de cartas que inician esta semana para conocer todo lo que nos depara la expansión completa. Así que no te pierdas del calendario de revelaciones y ver la manera en cómo cada creador revelará su carta. En esta ocasión los invitamos a que no se pierdan nuestra revelación durante este miércoles 17 de marzo en la tarde. Además, finalizadas las revelaciones del 22 de marzo, se tendrá finalmente abiertos los streams de teorías y estrategias del día 23, en las cuales también estaremos participando junto con otros creadores de contenido para inspeccionar a fondo el poder y fortaleza de la nueva expansión Forjados en los Baldillos. Para cerrar con broche de oro durante ese fin de semana, es decir, desde el 26 de marzo y hasta el 28, se podrá abrir anticipadamente los sobres que tengas exclusivamente de pre-compra a través de Fireside Gatherings privadas. Recordando nuevamente que los Fireside como evento público se mantienen cancelados, dado que continuamos con la coyuntura mundial. De todas maneras, podrás probar de manera personal todo lo que ofrecería esta expansión a través de algunos modos especiales durante este Fireside Gathering privado y previo. Es hora de unirnos a los Baldillos. Corrigiendo el Salón de la Fama La controversia se dio en China, en donde 16 guilds fueron eliminadas de sus puestos del Salón de la Fama. Todo por sospechas de boosting para conseguir un puesto en la eternidad. NetEase hizo entrevistas a varios jugadores confirmando las sospechas. La semana pasada dimos la noticia de la raid mítica finalmente abierta para Cross Realm por completar el Salón de la Fama en la Alianza. Pero también dimos avisos sobre la posible intervención de un sistema de boosting en China, donde dichos puestos habrían sido conseguidos de una manera un tanto extraña. En lugar de con el esfuerzo combinado de varias hermandades de la Alianza, sino que habría sido conseguido por un servicio de boosting hacia estos 16 guilds. Parece ser que tras las investigaciones respectivas, las sospechas estuvieron en lo correcto. Los comentarios de la comunidad no os hicieron esperar, entre algunos felicitando a Blizzard por corregir esta injusticia, mientras que otros han defendido a los guilds en China, tratando de marcar similitud entre esto y la venta de boosting por Míticas Plus y el logro de Cutting Edge perteneciente a conseguir la derrota de Sardinatrius en dificultad mítica. Claro, cabe recalcar la diferencia que radica en la disponibilidad de dicho logro, siendo el Salón de la Fama algo reservado para apenas 100 puestos por hermandad en cada facción, y los otros siendo ilimitados pero con una temporalidad, la misma que comparte también el Salón de la Fama, por lo que resulta injusto dicha comparación. De cualquier manera, los puestos abiertos han dado la oportunidad a nuevas hermandades en reclamar su merecido y justo puesto. El fan número uno de los Pachimari ¿Quién no adora a los pequeños peluches en forma de cebolla? Los Pachimari han sido los peluches por excelencia de varios fans. En este caso, el fan y entusiasta número uno de Overwatch es Roadhog. ¿Crees que pueda superarlo? El reto sorpresa salió esta semana y nos dejó totalmente atónitos al ver que el temible y feroz Roadhog, al lado de estos pequeños y estrujables amigos afelpados conocidos como Pachimari, los mismos que producen un sonido especial al ser tan blandos al toque que parece que son los favoritos de este grandulón por alguna razón. El reto, por supuesto, son nueve victorias dentro de Overwatch en cualquiera de sus modos para hacerte con esta maravillosa y única skin. Recuerda que puedes conseguirlo solamente hasta el 22 de marzo, fecha tras la cual se volverá un objeto imposible de conseguir. Así que te recomendamos completar el reto de Pachimari y demostrarle a Roadhog que eres igual de fan que estos pequeños como él. Tour de Forjas Masters Tour Iron Forge es el primer evento de 2021 que tomó lugar este fin de semana. Al igual que todos los eventos recientes, este también se realizó online debido a la actual situación global. El evento que arranca finalmente el Master Tour anual del 2021 dio inicio y con un gran recibimiento, siendo retransmitido también en la región latinoamericana con talentos como Rane, Shoda y Arreador, dejándonos ver de momento a momento esta increíble primera fecha, teniendo así los ocho finalistas a Floki, Tourna, Okanisku, Kasejeta Shauvai, Traición, LGD Shawank, Sidi y Maverick, quienes se enfrentaron en esta fecha por el primer puesto que se jugó este mismo 14 de marzo. Una pila de oro ¿Notaste un cambio divertido en Castillo Natria en el parche 9.0.5? Pues, si aún estás raideando con tu guild, deberías prestarle atención a Rendle, ¿no lo recuerdas? Es aquel que se encuentra cerca de la entrada de Castillo Natria. Sí, el que te repara la armadura cada que guaipeas. Este pequeño homenaje o guiño, si así lo quieres, es dedicado a todos aquellos jugadores que tratan de completar Castillo Natria en todas sus dificultades. Y es que realmente esta raid se trata de constancia e intentos casi incontables debido a la dificultad de algunos de sus jefes, llegando a veces al punto en que un solo error puede costarte un wipe completo. Este NPC, que seguramente lo usaste en más de una ocasión, resulta ser de ayuda extrema por sus capacidades de reparación dentro del castillo, y que ahora parece que ha acumulado una cierta riqueza gracias a las colaboraciones de cada uno de los jugadores y es visible dentro del castillo con esta gran pila de oro, que tal vez incremente en el futuro. Preguntas y respuestas con Dean Ayala Dean Ayala está muy activo en Twitter. Los jugadores cada día preguntan más y más sobre el juego y él está allí nuevamente para resolver todas tus dudas. Ayala nos trae más de su sabiduría esta semana respondiendo algunas interrogantes en torno al diseño de cartas y de interfaz para la taberna, sobre todo esta última dado que presenta problemas en el menú viejo y desactualizado, que ya ha visto problemas en el pasado con la adición de nuevos modos de juego a cada momento y ahora con el modo mercenarios llegando muy pronto incluso más. Ayala nos cuenta que este es un tema pendiente y además también nos relata sobre varios logros relacionados a contenido PVE antiguo que podrían moverse a las recompensas del sistema de logros para poder localizar y entender mejor el cómo obtenerlos. También nos cuenta la idea de por qué mantener cartas entre comidas malas en el nuevo kit esencial para ofrecer a los jugadores diferentes opciones y no tan complejas al momento de construir mazos por vez primera. Adicionalmente, ha contado que un nuevo contenido cosmético llegaría muy pronto a Hearthstone, el cual nos ha dejado con intriga a más de uno. Un larión secreto Cada expansión existen secretos que poco a poco los jugadores van descubriendo. Bugolf, Arianlina y Zita fueron aquellos que hallaron esta pequeña criatura que todos los coleccionistas deberían tener en su diario de mascotas. Secretos dentro de Shadowlands hay muchos, por supuesto. Y este pequeño compañero de batallas conocido como Coraje no es la excepción. Está habilitado desde el día 1 de salida de la expansión, pero muy oculto. Dentro de las planicias de Bastion. Y para conseguirlo es necesario ir en grupo de 5 personas, ubicarse en donde están las crías de Larios, las criaturas de apariencia felina de la zona e interactuar de manera simultánea para invocar a este pequeño amigo quien no dudará en acompañarnos en nuestros futuros viajes. Una excelente edición para aquellos coleccionistas de mascotas. Shadowlands con descuento Esta semana nos llevamos la sorpresa en la plataforma de Battle.net. Si aún no tienes Shadowlands, esta es tu oportunidad de obtenerlo con descuento. El descuento fue repentino, pero también muy bien recibido. Durando apenas del 11 al 14 de marzo, este 20% de descuento permite ver que Shadowlands ya estaría disponible para recibir este tipo de promociones a futuro cercano, dando la oportunidad de invitar a más jugadores cada vez. Aunque esta ocasión no tuvo asociado ninguna fecha especial, puede que sea tal vez por el motivo de la salida de 905, pero fue un momento preciso y perfecto para aquellos quienes dudaban aún en regresar a Azeroth o de unirse a la más reciente batalla. El Anciano Errante ¡Al fin! La montura de la comunidad ha llegado. El Anciano Errante. Y aunque no todos lo recibieron al mismo tiempo, muchos otros se congregaron en Orivos y en las ciudades principales de Azeroth para mostrar su majestuosidad. La tan esperada montura del Anciano Errante finalmente vio luz esta semana con la salida del parche 905, llegando a tu colección directamente a manera de regalo. Pero también tuvo algunas dificultades en su entrega, y no precisamente por su inmenso tamaño, sino que parecía que algo dentro de los sistemas estaba evitando llegar a todos de manera simultánea. Sin embargo, fue un problema menor que se resolvió en cuestión de horas. Finalmente la montura llegó a todos, y ahora podemos disfrutar de este colorido amigo, quien cambia su apariencia dependiendo de la estación. Con intrincados detalles como orugas y más, el Anciano Errante resulta ser una de las monturas más hermosas en la última temporada y entregada totalmente gratis. Estos son los mejores comentarios de la semana pasada La semana pasada preguntamos Dinos de qué Covenant eres Sin decirnos de qué Covenant eres Sebastián Gabriel Muñoz nos respondió Soy del Covenant de ¿De dónde soy? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Qué soy? Na, 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 arconte Na, 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 arconte Arconte, Batman, digo arconte Gerardo Sanazar nos dice No soy un sádico Puedo ser adicto al vino, drácula, latinoamericano, sádico Pero jamás un mayordomo de Bastion Y ahora cuéntenos Blizzholicos Si fueras un mayordomo en Bastion ¿Cómo molestarías a la Dalí de sus misiones? Síguenos a través de nuestras redes sociales Y sintoniza nuestras transmisiones en vivo A través de twitch.tv slash Blizzholics